Bienvenidos chavales al vídeo donde os voy a contar cómo empecé a jugar a Pokémon. Bienvenidos al especial mil suscriptores. Bueno pues como veis hoy es un vídeo un tanto especial porque primero he cambiado de plano, es decir, la cámara normalmente está ahí, tipo más abajo, pero hoy encima estoy, es que estoy de pie, parezco gigantesco macho, mira el mueble este que siempre me llega por aquí, hoy lo supero y con crecese. En fin, dejémonos de nuestras locuras, también me vais a ver así mejor la cara con este acné tan bonito que tengo y estos dientes de sierra que tanto me gusta enseñar, por Dios que rabia. Y nada, pues como bien he dicho al principio del vídeo y también como ponen el título claramente, hoy os voy a enseñar la primera vez que jugué a Pokémon, la primera, pero la primera primerísima y también de paso la primera vez que jugué a una Nintendo DS. Es decir, ese mismo día jugué a Pokémon y a Nintendo DS por primera vez. Fue un día maravilloso, espectacular, probablemente uno de los mejores días de mi vida. Realmente lo recuerdo con mucho cariño y lo tengo marcado en mi memoria y es por eso que os lo voy a explicar hoy a largo y tendido. Veréis, corría el año 2011, 2012, 2013. No vayamos más para atrás, tranquilos, aún me queda mucho futuro por delante, no estoy fastidiado aún. Entonces corría eso, el año 2011, 2012, 2013, cuando fui a casa de mis primos un día, en verano. De hecho, mis primos, unos primos por parte de mi madre. Bueno, es decir, unos primos. Vamos a dejarlo en primos. Pues bueno, esos primos me invitaron a jugar un parchís y tomar algo en su casa. Entonces yo como niño listo que soy, como niño inteligente, yo ya sabía que mi primo, mi primo que a lo mejor... No sé cuántos años me llevo con mi primo, pero es bastante mayor que yo. De hecho, todos mis primos eran más grandes que yo en aquella casa. Mi hermano y yo éramos los más pequeñines, tal vez tendríamos yo 6 y él 4 o 7, 5, no lo sé exactamente. Pero el caso es que yo sabía, yo sabía que mi primo tenía una DS. Y realmente no sabía qué juego tendría esa DS, ¿no? Ya de primeras. Pero yo sabía que tenía la consola. Y yo como buen niño de 6, 7 años estaba ansioso por probar una DS. Es que creo que siempre había soñado con probar una, había visto miles de veces a los niños de mi colegio, los más mayores. Con DS jugando en el patio ahí enganchados al Mario Bros e incluso a algún Pokémon. Ya vi por aquella época, sobre todo el Pokémon Ranger. Me acuerdo que un chaval de mi cole tenía el Pokémon Ranger, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, yo fui llegar a su casa y en cuanto vi la consola, de verdad, qué rabia, me estoy guiando ahora mismo. Me puse muy niño rata, muy niño rata, por explicarlo de alguna forma. Pero que muy, muy pesado. Que si me la dejaba probar, por favor, por favor, te lo suplicaba. Y al final, ¿sabéis lo que acabó pasando, no? Por eso estoy aquí hoy en día. Sí, señores, sí, sí. Hoy estoy haciendo este vídeo. ¿Por qué? Porque me dejó probar su DS con el Pokémon. Un poco arregañadiente, si tengo que decir la verdad. De hecho, ahora os contaré más detalles. Pero yo me acuerdo perfectamente, perfectamente, que mi primo tenía puesto en la consola el Pokémon Hergol Sol Silver. No sé cuál de las dos versiones, pero yo me acuerdo perfectamente que era uno de esos dos seguro. Entonces, bueno, pues mis primos estaban entretenidos con mi hermano pequeño, mientras yo me enganché, me vicié mucho esa tarde a ese Pokémon que me sabía como gloria bendita. De hecho, mi tía hasta se acabó preocupando porque me veía ahí enganchado al DS. No, ¿no quieres venir a jugar con tus primos o lo que sea? ¡No! Estoy probando el Pokémon, déjame. No, pero en verdad sí que fue un poco egoísta por mi parte, la verdad. Podría haber pasado esa tarde, ese tiempo con mis primos en vez de estar ahí enganchado a la consolita. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me hacía mucha ilusión y no podía desperdiciar esa oportunidad. Además, es que me acuerdo perfectamente del juego en sí. Es decir, yo me acuerdo que atrapé un Dolphin, si no me equivoco. Bueno, era un Pokémon elefante seguro. Lo registré en la Pokédex, lo atrapé con una Pesobol, puede ser. Guardé partida. Cada cosa que hacía le iba preguntando a mi primo. ¿Esto está bien? ¿No sé qué? ¿Esto te parece bien que haga esto, que haga lo otro? Mi primo, por supuesto, tenía una cara, una cara de pomas agrias, pero vamos. ¡Ay, pobrecillo, pobrecillo! Me sabe tan mal ahora. Planteaos vosotros esa situación. ¿Vosotros dejaríais vuestra Nintendo DS recién estrenada en aquella época con el Pokémon? ¿Qué tanto queréis vuestro juego favorito, básicamente? ¿La dejaríais a vuestro primo de 6 y 7 años para que se pusiera a hacer lo que le da la gana? ¡No! Ya os digo yo que yo me lo pensaría antes dos veces, pero es por eso que le tengo tanto cariño a ese recuerdo. Y también le agradezco millones, millones de veces a mi primo por haberme dejado probar esa DS en ese justo momento. Bueno, aunque yo creo que más que dejarme mi primo la consola, yo creo que fue más la presión que aplicó mi tía sobre mi primo en plan... Déjaselo, déjaselo. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Mi primo en plan... Vale. Ahora lo estoy pensando, probablemente es uno de los momentos que más me haya marcado en mi vida. Probablemente lo sea. Y además, nunca se lo he agradecido en persona a mi primo, es decir, nunca se lo he dicho. Así que si me está viendo, pues... Gracias. En fin, fue como un hechizo maldito. Literalmente, me atrapó desde el minuto cero. Fue como un amor a primera vista. Fue amor a primera vista con Pokémon. Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente me acuerdo que cuando ya venían nuestros padres a buscarnos... ¡Rápido dije en la consola! Me puse a jugar a ellos con un juego de mesa y tal para hacer... ¡Qué! No he estado jugando para nada toda la tarde. Desde ese momento todo ha ido para arriba, como bien sabéis. Y en fin, esta fue la primera vez que jugué a Pokémon. Y de paso también probé una Nintendo DS. Y además, como no lo había hecho antes, pues aprovecho y quería dedicaros este vídeo... Pues haciéndolo el especial 1000 suscriptores. Que voy con bastante retraso, pero bueno. El caso es que este vídeo es para vosotros, para agradeceros todo el apoyo que me habéis dado últimamente. Para agradeceros esos 1000 más 1000 suscriptores. Y por supuesto, espero poder dedicarme más al canal de YouTube. Creo que es una nueva pasión que he descubierto desde hace ya dos años. Y la verdad es que me flipa. Pero bueno, ya sabéis que la vida va mucho más allá de esto. Y es por eso que se ha demorado tanto. Pero aquí lo tenéis, ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con un grandísimo like. Podéis suscribiros también si queréis recibir más contenido como este. Y nos vemos próximamente con otro vídeo en el canal. Así que, ya sabéis. ¡Adiós! ¡Qué mal me ha quedado este! ¡Gracias! ¡Gracias!